Quien no llora por amor Quien no sufre cuando pierde una ilusión Dime quien no sufre y quien no llora por amor Quien no sufre cuando pierde una ilusión Dime que a ti no te ha pasado, que solo te has enamorado Ha llorado y suplicado y ese corazón no lo has conquistado Dime quien no le has dicho un no y en su corazón teniendo una ilusión Sientes que el mundo se terminó pero entiende que así es el amor Quien no llora por amor Quien no sufre cuando pierde una ilusión Dime quien no sufre y quien no llora por amor Quien no sufre cuando pierde una ilusión Dime quien no lo ha cambiado por otro piel o por otros labios Tu te sientes tan traicionado, que del amor muchos se han olvidado Entiende amigo que el amor es así, nos hace feliz, también nos hace sufrir Nunca pienses que no encontrarás quien te pueda a ti amar Quien no llora por amor Quien no sufre cuando pierde una ilusión Dime quien no sufre y quien no llora por amor Quien no sufre cuando pierde una ilusión Quien no sufre cuando pierde una ilusión Y ahí te va mi amor Quien no sufre cuando pierde una ilusión Quien no sufre cuando pierde una ilusión Hay que no Quien no sufre cuando pierde una ilusión Hay que orar por amor Hay que orar por amor Se liban con panica ¡Gracias!